Mi amor No quiero ser más, boludo Ayúdeme, mírame Tienes una personalidad hermosa Y sabes, por sobre todas las cosas Que la gente te va a preferir No es porque era Rocío Bolúa Pero Rocío es muy de mostrarse, muy de esto, muy de lo otro Bolúa Gordo No puedo creer, te juro, parece que no puedo creerlo Ay, no puedo creerlo Ay, te juro, parece que no puedo creerlo Mi amor, soy mi único, mi único cable a tierra, boludo, no puedo creerlo No llores más, boludo Mi amor, no llores más Son cisternos No, no, no tuve creerlo Espero en este tiempo Pegar esa sacada de risa No quiero, boludo, no quiero No te vas a ir No te vas a ir Mira, todo lo que dijiste en la casa Todas las recomendaciones Tenés que aplicarlo para vos, boludo Es una mina re fuerte Yo sé, gordas, pero no No, te entiendo que es un momento que acaba de pasar Te juro que capaz mañana te levantás mejor Pero te quiero Es un consejo que te doy Yo realmente me sorprendió que eras la mina más mediadora de la casa Y dije, esta mina no se va a bien Pero esta mina Yo dije, esta mina se queda, boludo Pero se queda más de una etapa Pero porque, viste, que la tenía onda con todos, boluda Es así, viste, que ya no podés especular más Se te da vuelta la tortilla y cae cualquiera, boluda No sirve más especular No lo vas a decir, yo tampoco le voy a decir No, amor, te juro que esa mina tenía la de duplicar Fue así, boluda, era yo Entré yo, después Emma y después dos ¿Quién tenía la de duplicar? Es la boluda Ah, está en papel Los últimos cuatro Si los últimos cuatro que entramos Ustedes fueron ustedes dos Y quiero que sepas que me compré a los huecos También a 100 pesos En esta misma casa Que está en Cabildo también Cerraditos con tachas Y una tirita ahí Que no los traje Ven a mí Eh Espera, ¿dónde va? ¿Dónde está, gordita? ¿Dónde está? Yo sé que ya está Pero te juro que me doy en el cuerpo Yo te entiendo, boluda Yo te entiendo ¿Pero por qué, boluda? Yo no entiendo por qué No puedo creerlo Si me chica la gota Ay, tú estás mojada, güey Negra, metíle onda Creo que me pone mal también Que vos me apretaste y vos Yo sabía que sabía, boluda ¿Que sabía qué? Ella me miró Y me hizo así Y me dijo estoy A mí no me cierran los votos, boluda No, tampoco Perdóname, pero estuvimos así Bueno, pero estuvimos en vivo No nos pueden cambiar Pero no lo Ni en pedo dice que los cambian acá Ah Digo que hay algo Que no va, boluda No, a los de acá, chicas Está todo Si yo lo veía en la tele Y era todo Muchas veces también lo hacían así Sí, ya lo veía Te mostraban Ya cuando muestran O sea, ya si ves las nominaciones En tu casa haces las cuentas Cuando ves las nominaciones Ya hasta no pueden cambiar nada No hay chance de que cambien nada Es así Pero digo que hay cosas Como que digo No me cierran, ¿entendés? ¿Vos por qué decís que te apretó? Porque ya sabía ¿Vos sabías que hizo que ya ibas? Cuando Manny me miró Ya lo sabía ¿Cuando Quinti miró? Sí, pero una cosa Que para mí presentís Es una cosa Ella estaba agarrada De la mano de ella y de Ale Y ella me Cuando le estaban por encima Miró y me hizo como Estoy No, es mal Le dije Le dije No, todavía no lo quiero Si lo quiere Se lo voy a devolver No, pero por eso le voy a llamar a Luz ¡Jesí! Nos van a traer más puchas ¿Me la llamás a Luz? ¿Qué importa? Jessy me dijo que sabía Que tenía más rapido Yo le dije ¿Qué pofete dijiste? No, no Me dice Porque ya en que Estudio ¿Qué éxito, boluda? Claro Pero yo una Ella me dijo Que yo sabía Que había ido Y Te acordé Que vos me iba a morir ¿Qué pofete dijiste? Me dijo No Le dije Que había hecho En el grupo Pero no era decir A ir al confesionario No es ir al confesionario Es antes de la nominación Decir Che, vamos a prender el pucho A prenderlo A ser el primer cejo Que es lo mejor, boludo ¿Eres abuela? ¿Eres abuela? Yo no entiendo nada ¿Cuándo consiguen puchos? No, es que te pueden cambiar el juego Chicas Me acabo de dar cuenta Yo me acabo de dar cuenta De que a partir de ahora Olvídense Porque esto da vuelta Así la tortilla, eh El que menos te imaginas Cabe es así, boluda Dejen de especular De decir Hay trampa y esto Porque es así No podés estar así Sacando la cuenta Somos 20 tipos En la casa, boluda Es así Cae el que menos te esperás Y ya está, boluda Dos tienen cuatro votos Uno tiene cuatro votos Y el otro No podés especular más No podés especular más No podés especular más No, las más cargadoras Son las de En realidad Las de doble Y las de paso Casi me lo morfó Me lo morfó a Yona Que me dijo ¿Viste que algo Tardó mucho Marley Y me dice Ay, pensé que ya Me dijo Mi amor Leí la mano Y leí que vamos Quedó Y partió el alma Lo dijo Y le salió del alma Sí, boluda Se le paga el corazón Pero ahí no está Se le paga el corazón A mí no está Se le paga el corazón A mí no está Se le paga el corazón Pero Me dice Me dice Refeliziales Refeliziales Una procesalidad muy fuerte Es que no quiero que No, yo me muero Porque No, yo me muero No, quiero más ¿Dónde me conoces Cucho? Nosotras queremos No, tenía de culo Lo encontré Maletín De culo No, tenía de culo Cuando yo fumaba Yo siempre tenía No, boluda Pero yo La cajita Que yo me traje de días Que me dieron la producción Para que tire durante el día Yo cuando entré a la casa Me olvidé Ya, ustedes entienden Que yo tenía una caja De cigarrillos en el hotel Y dije Dejo de espumar Y la tiré Por la boca De 20 Yo me dan ganas De matarte Me dan ganas De matarte Y me dan ganas Te juro, boludo Te lo tengo que decir No, me dan ganas De matarte Porque no había pedido Puta Pero yo No entendés Como fue Si, ya sé Que dejaste de fumar Y yo dije No Claro Pero si yo decía Si, tenía una caja más Claro, por eso Pero amor Ya sé Pero ahora te lo pones a pensar Y decís Que boluda Estás cargando Ni siquiera Que boludo eso Tiré una caja entera De 20 De hacérmela No fumo más Y ahora estoy acá Desesperada Porque los nervios Te traen A las fumadoras Así Sí, los nervios ¿Por qué te pensás Que yo pedí A mí me preguntaron ¿Vos fumás mucho, no? Sí Igual no me entregas Pero yo lo volví loco A pajarito toda la semana Corra Pero si hubiese sabido Pedías Decía que es igual Para darle a lo de la casa O sea Y si así no fumara Pedí igual Pero Dice que era para tener Un control de quiénes Sí, quiénes No, era porque Claro, vos no lo viste mucho En realidad se ponen Tres cajas Y nos dieron menos En realidad Y bueno, pero Está la comida Chicos Que se reúnan todos Que se reúnan todos Vamos a ver Chicos Chicos Yo sé que sí Yo sé que sí No, yo jamás Yo sabía que Yo sabía que Yo sabía que Cuando yo veía Los puchos así tirados Puteados Vamos, vamos Yo sabía que Yo sabía que Yo sabía que Vamos 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 No 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 se te corra Tanto el maquillaje O te lo limpiaste ya No tenés boluda El rime La milla Si lloro Me goté Sí, sí Sí, obvio Pero ahora Ahora no puedo No 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 Esto de quién Es que me lo quede En la mano Te vi la carita Como ustedes No 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 Una foto para la chica. ¿Qué pasa en la mermelada? Perdón. Un poco de chupar. Tengo un hambre de humo. Se que chupar. Silencio, por favor. Sí. Quiero comunicarles a toda la casa que las dos personas que recibieron las cartas de común acuerdo fueron sancionadas. ¿Pero por qué? Si me había muchas citadas. Pero dijeron que después de nominar estaba permitido. ¿Qué me ha enseñado? Muchas gracias. Que descansen. Quería simplemente aclarar esto. Brother, ¿te puedo hacer una pregunta? Una pregunta. Brother. Una pregunta. ¿No era que después de nominar se podía decir? Sí. No, pero es que... Sí, decía después de nominar. Es el hecho de que una persona haya dicho después de la nominación y yo sí me di cuenta que eran ustedes dos. Y no, porque eso no tiene nada. No, eso no es así. No, 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 no. No entiendo. Además no sabemos cuál es. Brother, por favor. No, eso no es así porque entonces, porque en 12 de juicio yo te digo, vos que se comina y yo sabía. ¿Y cómo sabés que sabías? No, pero es que le sumaron su nombre. No, 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 no. Lo que pasa es que si no se explica, uno va a alterar el error. Claro, vamos a que nos explique. No era por decir, chico. No, no es por decir. ¡Santa, chico! ¡Espera, chico! ¡Para, que compren! Che, a ver qué expliqué, a ver qué onda. ¿A quién le dije a la chica? ¿No? Ahora, ni. ¿Puede explicar el error de la vez? Ni bueno, pero nos sancionaron por eso, boluda. No, después de que terminamos se podía, decía el contrato. Es porque alguien se dio cuenta antes de que ustedes lo dijeran. Pero nadie lo fue a decir. ¿Quién lo fue a decir? No es ir al confesionario y decir yo me di cuenta. Es hablar entre todos y decir che, a mí me parece quiénes son las personas. ¿Quién nos sancionará, a ver qué? ¡A ver qué! La explicación correspondiente se las daré a las dos personas involucradas. Ok. Ok. ¿Les pueden decir después? Las citaré afortunadamente y les explicaré. ¿Después lo pueden decir? ¿Pueden cambiar, chico? Gracias. Sí, sí pueden decir, chico. ¿Se puede hablar a nadie? Sí, que no sabemos qué onda. Se puede hablar a nadie. ¿Sabes por qué no puedo hacer así? Porque ponele, vos hiciste el complot y yo vengo y digo, che, yo te descubrí. ¿Y cómo sabes si te descubrí o te lo estoy diciendo después porque ya lo sé? Porque después de la nominación vení y me decí yo sabía que eran tres de dos. Claro. Es obvio. ¿Entendés? Entonces, por más que no lo hayas dicho antes ni... Bueno, pero pará. Yo lo dije después de que ella ponía... ella lo dijeron primero. ¿Ves? Por eso. Pero ella lo dijeron primero. Yo lo dijeron primero ella. ¿Por qué? No es lo mismo, ¿entendés? Chico dijo... Pero al hecho de decir... Yo sí me di cuenta. Chicos, ¿tenemos derecho a suponer de que... Pero ¿cómo se ha sido la verdad? No, no. ¿Tenemos derecho a suponer... Para mí es un montón de cosas. Yo soy por eso, mi idea. ¿Tenés derecho a suponer? Me parece que ya no. Hay un montón de cosas que no sabemos, boludo. ¿Qué no sabemos? ¿A quién lo dijeron? A mí es un complot. A Chiso y a... ¿Y qué es sanción? Se las va a decir a ellas después, la sanción. No, por ahí la sanción ya les dio los... Para mí la sanción fue ser votos. No, no. ¿Por qué te dijo que fueron sancionados? La cosa era, si ellas fueron descubiertas, se sancionan. Es así. Es que se dieron cuenta. Si una persona, después de la nominación, dice... Yo sí me di... Por más que ya hayan dicho que sí, pero una persona va y le dice... Yo sí me di cuenta, entonces son sancionadas, porque la cosa era dicha, sí. Perfecto. Si se daban cuenta... Ah, claro, tiene razón. ¿Cómo? No, 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 no. Yo no sabía. Yo te lo juro. Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. No, pero Dios no pensé que es un juego. No, no, no. Los chicos, pare, pare. Nati, Nati, yo no sé. Nati, Nati. Nati, yo no sé. A ver, yo no sé. Escuchen, escuchen. Quizás... Yo sé que alguien las haya... Para mí... O fue que... Pero nadie, supuestamente... No, eso es una pregunta. A ver, no igual. Nosotros preguntamos... Con ella, ¿qué pasaba si alguien decía... Sí, a mí me parece que tienen ellas. Nos dijo... No son sancionadas si alguien tiene la certeza. Y va y dice, mirá, las cartas las tiene. Claro. Tanto y tanto. Y alguien así, boludo. Alguien fue. Alguien fue y se dio cuenta. Espérenme un cachito. Espérenme un cachito. Yo no sabía. Grana, hermano. Un momento está filmando todo el tiempo. Si ya no dieron a entender nunca, no es problema de ellas. Claro. ¿Está bien o no? Si ya no lo dieron a entender o no lo dijeron, que alguien sea evidente y se dé cuenta no es problema de ellas. No. Claro, exacto. Pero si alguien descubrió que ellas dos tenían y fue al convivio... Claro, el hijo era ahí de esa. Pero escuchame, escuchame. Yo me he conocido al aire, decirlo, che, me parece que... Ya sé quién... Pero una cosa a decir. Si tengo la sanción, eso no lo tenía. Mucha gente pensó... No, no. Pero escuchame... Para mí la sanción, la sanción, chicos... Mucha gente se dio cuenta de que yo sí. Para mí la sanción le dieron dos votos a cada uno. Eso. Y por eso se ha entrado el chizo. La sanción le pusieron un voto a las dos. O le anublaron la votación a las dos y quedó. No, le anularon lo que ustedes hicieron. Sí. Esa es la sanción. Por eso están explicando por qué creaste vos. Porque si no fueron sancionados, no van a ser sancionados. Claro. Claro, no. ¿Cuándo se hicieron? Sí, tu voto no contaron. Le anularon los votos. Le anularon los votos. Me parece que eso me cago a mí, ¿no? Eso. Ni me. Pues es que eso... Pues parte de eso me cago a mí también. Le anularon los votos. Si no, habría otro sancion. ¿Qué decide la sanción a los ciudadanos? Sí, eso me cago a mí también. Pero quiero saber... Yo no quiero saber por qué. Les quiero decir que yo no estoy llorando porque pienso que ustedes no me quedaban con ni nada de eso. Lloro porque me duele pensar que me puedo llegar a mí porque la estoy pasando muy bien. No es que, tipo, los odio ni que tengo resentimiento con ninguno. Les juro porque es que no. Es que no me quiero ir. Es simplemente eso y me parte el alma pensar que estuve acá nada más, que no voy a poder pasar las fiestas con ustedes, que yo me moría de ganas. Lo peor es que si salí después te pones tranquilo a tu familia. No sé, pero a mí se va después, pero recién... No, no, no. No, no, no. Feliz Navidad. Sí, pero somos un montón y se va uno. El domingo lo piñamos. Bueno, ojalá que no. Pero ¿cómo podemos nominar a alguien? No, primero se va uno y después se nomina. Primero se va uno y después se nomina. Eso. Primero. Primero. No sé. Yo estaba la certeza. Pero vos tenés que ir a decir. Ah, y queda toda la semana nominado. Vos tenés que ir a decir. No hace falta que te digas a alguien. Me dijo que tenía la tercera. Antes de empezar con Marley lo hubiese subido. No, no me interesa. Ya está, ya está. Ya está. No me interesa dar más vueltas al asunto, boludo. Sí, nos hemos hablado en todas las fiestas. Sí, vamos. Tranquila. Ay, yo quiero saber. Ay, yo quiero saber. Ay, yo quiero saber. Ay, yo quiero ir a ver. 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 Dijo que la voy a llamar. Dijo que la vas a llamar, capaz que estoy en la mañana. Te juro que no es que estoy enojada ni mal con ustedes. No me quiero ir a ver nada más. Ay, yo quiero ir a ver. Tranquila. Yo creo que se me muere, imagínate. Andá, Rocío, al 20-20, ¿no? Por favor, boludo. Manda, digamos. No sé todavía. Está tranquila, boludo. Manda, nalga, al 20-20. Tiene que estar tranquila. Sí, te juro. Mañana me voy a levantar más. No sé que me voy a levantar más. No sé que me voy a levantar más. Que sea mañana, digamos. ¿Por qué? Sí, boludo. Te juro, por lo que sí. Estamos obligados, boludo. Me parece todo a que estar adentro. Igual me la rebajó, eh. Que ya no miraba. Obvio, obvio. La rebajó mal. Sí. Mañana me va a hacer otro. Sí. Me la rebajó. Me la rebajó, quedan nominados. Me la rebajó, quedan nominados. Es imposible también que lo pasen. Pero bueno. Si me quedo, sé que la gente me banca. Ahora me juego con una tranquilidad. ¿Sabes lo que te digo? Continúa el juego tranquila. Por eso. ¿Entendés? Bien. Pero si me voy, bueno, chico. No sé yo. No sé yo. No sé yo. No sé yo. Para mí no. Sí. O sea, no encuentro nada malo. Sí, sí. No sé, no encuentro nada malo, entonces. O por ahí les eliminan los votos. No sé yo. No sé yo, no sé yo. Lo que te la tomas así. Claro. La sanción fue ansiosa. No sé yo, ahora las manos ansiosas de lo que es. No, no hay buena sanción para usted. Sí. Como que esto me pone tan mal, tan... Hay un montón de reglas que nosotros acá no tenemos ni idea. No, lo de la canta de todo el mundo afuera la sabe. Vamos a ir aprendiendo con los mocos. Si, pero a Valen que no explique. Mira si a ella le dicen no, pero no le digas nada como a los demás. Y no sabe cuál. Y te vuelve a dar cuenta de que comemos. Usted es chico de que no hay nadie. ¿Cuál va la pregunta? Volvemos a cometer bien dos rolos o otras que tengan como blog. Por eso, ¿cómo hacéis? ¿Qué cosa? Claro, ¿cómo hacéis vos? Ahora que ustedes ya le tocan las caras. ¿Qué chaval te empiezan a interrogar? Sí, saben que hicieron un error y no saben cuál es. A lo mejor cuando le van a explicar de confesión cuál fue el error, le dicen... No, el error nuestro es que... Para mí el error nuestro... Yo pensé que la tenía una mujer y un hombre. Yo me voy a dar una carta de salario. Para otra cosa, vamos a ponerla a pasar la misma. A mí el hermano me dijo, porque yo tenía miedo, porque ese día que... Sucumán dijo, adelante de todos, que... Ella tenía dudas de que yo tenía el complot o con Juanpa, o con... O con Nati. Y también me había llegado otro lado, que no me acuerdo dónde, que pensaban que era yo con Jona. Entonces... Yo cuando fui al confesionario, el hermano me dijo, no va a haber sanción si tienen dudas. Pero si tienen la certeza, sí. La certeza de que yo la tenía fue de varias personas. No, nunca... Yo no... Ay Dios, nunca se le pasó por la cabeza que Nati y cosas tenían en la carta. Igual es medio guachada, porque... Para mí no deberíamos hablar antes. Claro, mucho más. Y la carta... Y la carta del doble... Che... Pará... La carta del doble... ¿La tenías vos? No, la carta del doble... No, la carta del doble... No, no, no modifica nada, chicos. ¿Quién va a tener el doble... Loreley? Sí, yo. Mi amor... Pero yo no... Lore, Lore... Vos tenías la carta del doble... ¿Te tiraste la mitad? ¿Vos? Yo no tenía. No, chicos, yo... No, pepa, sabés, boludo. Y no lo tenías, boludo. Si te la tienes, yo lo tenías. Y te la tienes, yo lo tenías. Usted te la tienes, una de las cartas... Pero yo también te la tienes, yo me refiero. Yo... Yo también pensé... De Nati... No... No, pensé de mi millón es que llorabas ese nombre, pero... Me trajo a tirar. Ya, por... No, yo decidí en el vecino. Yo te voy a... No... Tampoco, boludo. No, es el que me votó, por favor, ni me lo diga. A mí no tenemos que hablar más de la carta. Por eso se anuló. No, chicos, pero si alguien me votó, por favor, ni me lo diga. No, porque para ver que la semana que viene... Yo dije ¿cómo? Sí, 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 no. Yo no, 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 no. Cualquiera lo vas a hacer. Chicos, para mí todo es tu parte, no lo pasamos, que hablamos. Te liberaste, pero mira a quién vas a votar. Por favor, no te vayas, te vayas y te voté, te voté toda la semana, te voy a ir. Yo creí que no. Porque vas a tener una mala relación, porque por ahí vos notaste a la persona no porque te caía mal. Nadie votó acá ahí en el suporte y le caías mal. Sí, porque no te vayas a la persona. Lo que pasa es que si le decían a ella que no, ella por ahí decían que no. Sí, porque entiendo mucho cómo se da. Yo me quiero quedar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, estamos acá para la gente. La gente va a saber quién le entretiene, quién le gusta y con quién más se siente identificada. Entonces, capaz que hay gente que me banca a mí, mayoría, y me quedo. Capaz que hay mayoría que banca chifo, se queda. Toda. ¿Sí? Yo le decía a alguien que no se lo haga a la gente. Yo ya sé que quiere cada uno de los envases. ¿Por qué vienen esos envases? Está bien, vuelven a dormir. ¿Y vos?